Bueno, primero más del día 2 ¡Ese no vale! Bueno, este lo cojo con la manita, que si no lo pierdo, no noto ni la picada, del aire lo ha llevado y lo ha comido, mira, no muy bien, aquí está, con Jig y se pone a llover, cuando hay aire, malo, mira, un kilo 680, aquí le tenemos y vamos a soltarlo, el primer VAS del día. ¡Suscríbete al canal! 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 Y si no está en los dos está por ahí atrazando Bueno, bueno, bueno Oye, hay dos pelotas que te has cascado, eh Muy bien, las dos iguales Uno, ocho, sesenta Uno, ochocientas, ochenta Ochenta, si Bien, bien, bien ¿Cuándo pones dos? Oye, oye, oye ¿Cuándo pones dos? ¿Cuándo pones dos? ¿Cuándo pones dos? ¿Cuándo pones dos? Gracias.